qué tal amigos bienvenidos a la sección el rey de la cancha el día de hoy te hablaré un poco de yuhi nishida seguramente lo conoces y lo identificas por su increíble potencia en su salto vertical nishida es un jugador japonés de apenas 21 años de edad se desempeña como jugador opuesto y forma parte de la selección japonesa de voleibol recientemente se anunció que probará suerte en la liga profesional de voleibol del país italiano a pesar de que visualmente pareciera un jugador de baja estatura mide 186 metros y en conjunto con su impresionante salto alcanza alturas de hasta 3.50 metros en remate y 3.35 metros en bloqueo compitiendo así al tú por tú con cualquier jugador de 2 metros de estatura su increíble entrega y la zurda prodigiosa lo llevaron a debutar de manera profesional en la liga japonesa a la edad de 17 años y un año después ya era parte de la selección japonesa siendo de los jugadores más jóvenes en septiembre de 2018 en un partido del campeonato mundial jugando contra la selección argentina nishida obtuvo el récord de ser el jugador más joven en anotar 30 puntos en su cuenta personal y en 2019 rompió el récord de la bnl del mayor número de servicios as logrando 7 en contra del equipo de bulgaria es el menor de tres hermanos y fue su hermana mayor quien lo inspiró a incursionar en el voleibol pues ella también lo practica aunque no de manera profesional en 2020 se anunció que sería patrocinado por la marca ASICS así que será parte de diversas campañas de dicha marca de artículos deportivos cuando nishida no está dentro de la cancha se entretiene viendo películas y yendo de compras en una entrevista comentó que el actual capitán de la selección japonesa yuki ishikawa fue una fuerte inspiración para él para seguir en el voleibol de tal manera que compartir cancha con él en estos momentos ha sido un verdadero orgullo para él sin duda nuhi nishida se ha ganado a pulso el título de ser el rey de la cancha de esta semana espero que te haya gustado este vídeo si es así no olvides suscribirte al canal de youtube darle like a la página de facebook y estar pendiente del próximo vídeo no te olvides de siempre mantener el balón en el aire chau Gracias por ver el video.